A ver si me voy por acá, salgo por la avenida Médica que está más tendido. A ver si me voy por acá. No entiendo. 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 ¡Suscríbete! ¡Eso sí pasa por ahí! ¡Ahí por donde ha venido este carro! ¿Dónde ha venido este carro? ¡Métete! ¡Por acá abajo métete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!